¿Qué pasó con la chica impopular o que sufría bullying después del instituto? Una chica de mi curso sufría un acoso implacable por ser rara. Por desgracia, tenía una vida familiar muy inaceptable y su madre sufría problemas de salud mental bastante graves. Tenían una relación muy explosiva. Un día, durante la clase, no pudo reprimir más sus sentimientos, así que sacó unas tijeras de su bolso y procedió a cortarse todo el pelo. Allí mismo, en su pupitre. Eso fue hace 8 años. A día de hoy, sigue viviendo en casa de su madre y hace algún tipo de curso de arte en la universidad local. Las cosas no siempre mejoran para la gente cuando termina la escuela secundaria, pero espero que a ella le vaya bien. Lo último que supe es que vivía en la calle. De hecho, hemos intentado localizarla varias veces a lo largo de los años, pero parece que ha desaparecido. Espero que ahora esté mejor. Era una chica muy dulce. Otros niños imbéciles la acosaban por su peso sin darse cuenta de que venía de un hogar de acogida abusivo. Dejó de estudiar y mató a uno de sus acosadores. Murió de cáncer cerebral. Una pena también. Ella iba a casarse. Una joven muy dulce. Se casó con un hombre encantador y cariñoso. Trabajó durante varios años como programadora informática. Viajaron por el mundo. Compraron una casa. Tuvieron un hijo que ahora es un joven maravilloso. Ahora ella es una autora publicada. Me alegro mucho de que nos hiciéramos amigas en el instituto. Ella me inspira. Se quedó embarazada y ahora tiene cuatro hijos y dos divorcios a la edad de 26 años. Y esto no es una broma. Conozco a esta persona. Ella amaba mucho a los animales. Ella cría y entrena águilas calvas ahora y es una completa y total crack. Ella se puso super sexy y se casó con el rey del baile. Es una broma. Tiene seis gatos y trabaja en una tienda. Le hacían bullying porque siempre olía fatal. Tenía la ropa sucia y el pelo grasiento. Y cada vez que había piojos en el colegio, todos la acusaban de ser la culpable. Abandonó los estudios. Se casó y se quedó embarazada. Pero fue acosada en internet por ser una madre adolescente. Luego todo el mundo descubrió que la razón por la que siempre estaba tan sucia era que su madre estaba en la cárcel por abuso de menores. No sabía quién era su padre y su tía, que tenía la custodia exclusiva. La hacía dormir en el suelo con 14 perros y no la dejaba ducharse. La gente se sintió muy mal y trató de acercarse, pero ella los rechazó a todos. Es muy feliz con su nueva familia y parece que está siendo la mejor madre. Tiene un trabajo, un marido que la apoya y una casa propia. Es triste que no haya podido continuar con su educación porque era increíblemente inteligente. Íbamos a una escuela realmente prestigiosa y superaba a todos, pero terminó saliendo sin ningún título. Perdió mucho peso. Dejó de vestirse de forma emo y se volvió muy atractiva. Tiene un buen sentido del humor y se burla de sí misma publicando fotos antiguas en Facebook para divertirse. Esa era yo. Me consideraban la chica más extraña y impopular de mi clase porque llevaba gafas, apenas hablaba con nadie y leía libros todo el tiempo. Ninguno de mis antiguos compañeros de clase podía imaginar qué dejaría en mi pequeña ciudad ni que me convertiría en una youtuber anónima. Una se suicidó más tarde, a los 20 años. Creo que eso tuvo más que ver con su jodida familia que con el acoso escolar. La otra es una increíble científica farmacéutica. Soy amigo suyo en Facebook. Sigue siendo extravagante, rara y no atractiva por fuera, pero es feliz y vive su mejor vida. Estoy bien por fuera. Casada con un hombre maravilloso con dos hijos brillantes y hermosos. Puedo trabajar en mi carrera mientras los niños son pequeños, pero tengo un gran potencial de desarrollo en el futuro. Internamente estoy plagada de dudas, ansiedad y depresión. Siempre intentando agradar a la gente, sorprendida de que parezca que le gusto a la gente. Y cada vez que veo que la gente habla en voz baja entre sí, mi reacción instintiva es pensar que están hablando mal de mí. Tengo 37 años. El acoso escolar deja cicatrices muy, muy profundas. Yo era la chica impopular. Nunca encajé. Tenía fama de rara, pero sacaba buenas notas. Nunca entendí realmente lo que me hacía rara, hasta que la universidad se puso difícil. Finalmente fui a hacerme un chequeo porque parecía que mi cerebro estaba siempre un poco apagado. Me diagnosticaron autismo a los 21 años. Y eso explica muchas cosas. Simplemente fue más difícil de ver debido a mi género. El autismo está infradiagnosticado en las chicas. Y porque era una persona que se esforzaba mucho en la escuela, a costa de tener poca capacidad para hacer amigos y mucha capacidad para alienar a todo el mundo en todas las escuelas a las que había ido. Chicas, si creen que algo pasa, háganse un chequeo. Si me hubieran diagnosticado antes, podría haber ayudado a la gente a entender que no era una vieja loca. Y quizás mis escuelas me habrían ayudado. Mis padres me habrían entendido mejor. Y no me habrían dicho simplemente que lo superara. También ayuda mucho saber que no es tu culpa. Me ha hecho una persona más feliz. Pero un diagnóstico no es una cura para todo. Ni una excusa para hacer algo malo. Es solo un medio para entender lo que está mal y conduce a un apoyo y a una mejor gestión de las condiciones. Esa era yo. Tener una madre muy enferma, nada de ingresos o los dientes estropeados, significaba que me acosaban todo el tiempo. Luché con pensamientos suicidas. Fui a terapia y me doy cuenta de que necesitaba alejarme de esa zona para ordenarme. Me fui muy lejos, a la universidad. Me gradué con los pies en el suelo. Encontré un trabajo que me encante en el que soy buena. Y me casé con el chico más increíble. Curiosamente, mi amor de toda la escuela de mi ciudad. Tenemos una vida y un hogar cariñosos y de clase media. Y he conseguido mejorar mi aspecto desde que me puso ortodoncia transparente y me mantuve en forma. A diferencia de mis compañeros. Solo tuve que irme para darme cuenta de que su pequeña burbuja de odio era todo lo que tendrían. Una tiene una vida que es un desastre tras otro con enfermedades y lesiones. Una hizo la transición a hombre y todo tuvo sentido. Ahora es súper popular y exitoso. Yo era la chica acosada. Me acosaron hasta los intentos de suicidio. Después de la escuela me lo pasé muy bien como música ambulante. Conocí a mi marido. Muy inteligente y atractivo. Me casé. Compré una casa. Tuve un perro. Viajo regularmente y paso tiempo en la naturaleza. Y ahora estamos esperando nuestro primer hijo. Las dos peores acosadoras tienen más de tres hijos con diferentes padres. Una todavía vive con sus padres. La otra tiende a aferrarse a diferentes tipos y a chuparles la sangre hasta que la echan a ella y a sus hijos. Me encontré con una de ellas en una boda con la que teníamos una conexión mutua. Claramente había abandonado todo cuidado personal. Olía mal y estaba viviendo mucho. Ni siquiera estoy enfadada conmigo misma por sentirme tan increíble mientras me sentaba con mi marido y le decía. Supongo que llegaste a la cima en el instituto. Me lo merecía después de lo que me hizo. Siendo la niña que era impopular y acosada, puedo contar mi experiencia personal. En el instituto me acosaban mucho por ser bajita, delgada y tener algunas discapacidades. Así que me pegaban mucho. Me acosaban tanto los alumnos como los profesores. Los profesores me decían que no podría llegar a la universidad. Me decían que era estúpida, etc. Ahora soy una diseñadora gráfica y artista independiente que tiene un negocio que hace una serie de novelas gráficas con una base de fans. También tengo un trabajo bien pagado y dos títulos universitarios. También soy una persona fuerte y en forma que practica la carrera con obstáculos cuando no estoy trabajando. Puede que no sea la historia más genial, pero pensé que podría gustarles. Simple, le aseguro que todo va a estar bien porque no es necesario ser popular o querido para tener una buena vida, especialmente en la escuela secundaria. Le dije, es probable que no los vuelva a saber y conozco a esta chica desde hace tiempo. Sabía lo que era estar en su lugar y básicamente le dije, eres impopular por tu propio bien. Y eso está bien, mantén tu grupo pequeño. A la gente no le gustan los que son diferentes, pero a mi modo de ver, lo diferente es único. El hecho de que seas diferente a los demás no te rebaja, solo eres una rosa en un campo de margaritas. Ser diferente es bueno, pero apropiarte de ello te hará sentir mucho mejor. Actualmente llevamos ocho meses de relación y no podrías ser más feliz. No hay nada que no haría para hacerla sonreír. Ella fue intimidada debido a su tinte de pelo loco y ropa inusual. Ella fue a la escuela de belleza. Trabajó en un salón de belleza local durante un par de años. Luego abrió su propio lugar. Luego abrió un par más. Luego se casó con un banquero y tuvo un par de hijos y una gran casa con vistas a un lago. Es curioso cómo funciona la vida a veces. No sé, ¿quién sigue la pista de las personas con las que fueron a la escuela secundaria? La respuesta es Facebook. No le sigues la pista. Eso lo hace por ti. ¿Qué pasó con la chica impopular de tu instituto? Deja un comentario y suscríbete al canal si quieres ver más videos con mi voz rusa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!